Esta canción es muy especial para mí, creo que se identifica mucho conmigo, puede llegar a serlo con muchos de ustedes, su título es Abre de Paso. Si me conoces ni lo intentes, no tengo nada, yo me sé, mi corazón ya no consiente, ni puede mi mente volver a querer. En una noche con mi abrazo, doy lo que tengo para dar, hoy me acomodo en tu regazo, pero ando de paso camino del mar. Vivir por vivir, andar por andar, como ave de paso para otro lugar. Sentir por sentir, la noche es mi hogar, como ave de paso camino del mar. Y minerario de gaviota, dejando atrás huellas de sal. Vuelan cielo y solas a sopa, o se van con otra cosa en la lluvia o soñar. Y vivir por vivir, andar por andar, como ave de paso para otro lugar. Sentir por sentir, la noche es mi hogar, como ave de paso camino del mar. Sentir por sentir, la noche es mi hogar, como ave de paso camino del mar. No es el dolor de mi partida, un sacrificio personal. Sentir por sentir, la noche es mi hogar. Yo no me arriesgo a más herida, me doy a la huida para bien o más. Sentir por sentir, la noche es mi hogar, como ave de paso camino del mar. Sentir por sentir, la noche es mi hogar. Como ave de paso camino del mar. Sentir por sentir, la noche es mi hogar, como ave de paso camino del mar. Gracias.